Amiga, aquí vamos a grabar un video en Chegando del Auto, la Martita. Martita, Martita, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Estoy súper contenta. ¿Contenta? Súper contenta, no, pero feliz. Ya no... A buscar mi joyita. ¿Tu joyita? Sí, mi nueva exposición. Estamos todos felices. Oye, ¿y tú sabes que tu Jack JS4 ya cumple con la norma Euro 6? Sí, pues. Y todo eso me lo dijo la... Aquí mi vendedora. Continuando con este videíto, aquí está la llanta, aquí estoy con el esposo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Contento? ¿Contento? Aquí, mostrando el auto. El auto familiar. Vamos a salir a dar una vuelta al... A vuelta a Chile, por ahí. No, hacía falta darnos un paseo. Sí, no, muy... Muy bueno el auto, muy bueno. ¿Y te gustó el jockey? Sí, sí, el jockey. Lo más que me lo dio la vendedora. Y aquí está su auto, hermoso. Y aquí está con tu hija. Con mi hija. Y ella nos ayuda a conducir. Qué bien. Las tres para todos lados. Súper. Ya, pues, ¿quién vas a conducir tú? Yo voy a conducir. Ya, la dueña. La dueña. Y acá está el jefe, la familia. Tiene que llegar manejando ya. Yo me voy a ir el viejito nomás. Miren qué lindo el auto. Jack JS4. Versión confort. Martita, esta es la última parte de este video. Nos vamos a despedir de los amigos que nos están viendo. ¿Ahora? Sí, pues, ahora. ¿Ahora te vas? No, ahora ya nos vamos. Estamos muy contentos con nuestro auto, nuestro Jack. Así que, vamos. Y le hago también el... Le doy las gracias a la... Andréita Hermosilla. Que se postó un 7. Así que yo la recomiendo 100% para que... El que quiera, venga acá a Sergio Escobar. Aquí está ella disponible para todo. Así que... Estoy feliz con ella también. Porque un 7. Un 7. No, Gaya. Un 10. Un 10. Y aquí está la Marta a punto de salir en su vehículo. Saliendo con sus placas, patentes, listas, instaladas. Miren qué lindo, ¿ah? Y asegurado. Porque mis clientes se van con su auto asegurado. Ay, lindo. Chau, chau, chau. Hermoso. La Marta a punto de avisar. Gracias.